¿Qué dice? Y de esa vez solo era un sueño Y enseguida me viste volar como más al viento Pero en el tiempo en que yo enamorado aún no sabía Que el destino me correspondía Ser querido más bien olvidado Y oí que hicieron que con ti te aparecieras Me sonríes y lloras con mis pegas Y encontrarte algún día en otra parte Solitaria que te aprendizas ¿Cómo dice? A ver Y llegó una... Late un besito en la boca Llegó un arrebato de mi vida loca Una boya a las mujeres Sentimiento Yo iba a buscarte aquel día Y un cielo palco y oscuro Alante de mi última cena Confidente y amigo En mi alma nunca moría Las esperanzas del tiempo Y quisiera recoger la queja De mi amor en silencio Yo iba a buscarme a que el día Y se oscureció más la tarde El mismo aguacero deseaba Inventirme el camino De cantarte en un presagio Que fui a encontrarte durmiendo Y los sueños de aquellos que esperan No importa el reino eterno Porque las piedras se atravesaron Porque... Calle... No erased mi las primeras ¡Ay, ay, 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 y! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y, ay, 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 y!? Yo sé qué hora estarás El cielo Cuidándome a dar Tan cerquita de ti Sintiendo cada paso que doy Cuanto me hace vivir Que este espíritu puede escuchar Mi canción de mi voz Y las cuerdas de mi corazón No te puedo ayudar, pero culpable Un aplauso para Dios, merecería de un minuto Así que más, más, más aplauso, más aplauso, más aplauso Más, más grande, más grande, más grande, más grande Eso fue que harás, 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 harás